¿Me encontraste? Si, si, estaba acá arriba de la mesa Ah, igual tiene Y es música también Si, pero me parece que viene de este lado, más del centro, me parece O capaz que rebota en la plaza Si, rebota en la plaza En la plaza había un escenario Si, yo creo que hay Con una batería, así que seguro que es En la plaza Qué grande, muchísimas gracias, Jorjito ¿Y ti también? Eh, si se agradece, ¿cómo no? No, pero los encuadros, los encuadros Les hago los marquitos Ah, a ver, espere, vamos a cortar Espero que sí